Muy buenas a todos Bienvenidos a Survival Yago Bienvenidos a mi canal Como veis estamos en Survivalos de Ficest Y posiblemente estéis viendo uno de los últimos vídeos que suba de Survivalos de Ficest En un tiempo bastante largo, vale Se supone que ya la semana que viene sale ya el DLC de Ark, vale, la Berration Y en cuanto haga pues intentaré grabarlo lo antes posible y subirlo, vale Entonces lo más posible es que sea el DLC de Ficest Vale, este es el último, habrá otro igual tal Pero tampoco creo que haya muchos más Básicamente porque voy a sustituir esto por el Aberration, vale Yo tengo muchas, muchas ganas y vosotros también O sea ya vi en el directo que Cariton me estáis viendo Por favor, Yago sube el Aberration cuando empiece y tal, no sé qué Y yo por mí encantado, la verdad, para qué me vamos a engañar Vale, estoy peando un arco berry sin narcóticos como si hubiera mañana Vale, a correr La verdad que lo único que echo de menos yo en esto es el poder cambiar la cámara Y mirar si me persiguen y cosas así, sería muy chulo eso Y no tener que darme una vuelta y toda esta movida, vale Mira ahí abajo hay un tío Y está sobrecargado Mira como corre Me ha visto, cachis Estaba mirando a ver si venía por aquí O sea, me he movido para allá o algún lado y tal Pero no veo nada Así que no sé dónde he ido precisamente Vale, deben de estar liquidándose allá arriba en cantidades y en gente Porque aquel no es normal la cantidad de peña Ostras, Six Strike es muy buen level Nivel 2, vale, o sea que aquel es el bueno Vamos a hacernos esto y esto Esto por aquí Y por cierto, vamos a ver que nos hemos pillado, que ni me he fijado Vale, vale, vale Bueno, tenemos cosillas bastante chulas Madre mía tío, en serio Castellación de arriba, un bukake o algo Dos lanzas, todas las que podamos Vamos a ir a por el Drake ahora, lo primero A ver, esto fuera No lo quiero Esto aquí, eso está bien colocado Eso está bien colocado Doble de tameo, guay Haz todas las fechas que puedas El Drake tiene alguna manera de subir Creo que por aquí sería capaz La verdad Bueno, venga, vamos allá ¿Era este? Voy el otro Sí, es este, vale Casi Mierda, menos mal que he fallado A ver, el arco Vale, buena Gracias por el embujón, tío La verdad que me ha venido bien Que me colocas eso aquí Y me quedo yo así en flechas Joder, en serio Me faltaba una Qué guay Vale, esto por aquí Vale A ver Vamos a ver De qué level es el Drake De aquí abajo Trece Buen level No está del todo mal Este tampoco El 6 ¿Dónde está? No veo nada Vale Está ahí Esconde atrás de la piedra, tío En serio No me jorobes Y ahora se Joder, en serio ¿Lo estás haciendo a propósito, colega? Cada vez que me muevo Tienes que aparecer Y desaparecer En serio ¿Cómo no estoy dando? Ahora Mueve Vamos a recolocarlo aquí Vale Veris Dame veris Siete para ti Vale 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 Daño Vale A ver Yo creo que si le dejamos ahí al bicho tranquilamente Se va a ir cambiando poco a poco Y no creo que dé guerra Entonces lo que estoy pensando es de hacernos por aquí cerca al sitio Vale Vale La base Y empezar a hacer ya Metal Lo único problema es que el metal no está un poquito lejos Pero bueno A ver ¿Qué falta? Metal A ver Perdón Vale 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 Listo Vamos a hacernos ya la ropa también ya que estamos Vamos Eso, eso Y me falta el pantalón Vale 300 de peso Vale Esto Aquí mismo Yo creo que lo mejor va a ser aquí estar ocultos A la vista Entonces Uno aquí Otro aquí Vale Pues le hacemos a dos y ya está No me importa Vale Vale, sí Oye, en serio Madre mía Me he quedado la casa más rara que he hecho en mucho tiempo Pero bueno No os preocupéis Paredes Eh Las voy a hacer todas Y fuera Vale Aquí Arriba No, por favor Vale A ver si caen un poquito más abajo O no Caen encima de la casa De las piedras Vale Bueno Ahí ya no encordían tanto Mira Me falta una Que falta paja Vale Esto Esto Y Esto Vale Vale El track ya está Perfecto Vale No, tío Creo que me he hecho techos No, sí Aquí está Vale Mierda Esto no Vale Y ahora Entonces Aquí hay todos De estos Y No puedo, ¿no? No, vale Vale Luego ya Terminamos de hacer eso A ver Eh Cosillas, cosillas, cosillas La rampa también necesitamos Así que vamos a poner esto aquí Vale Vale El track ya está también Qué susto Pensé que era una persona, tío Me he cagado El parasauyo me ha cagado Venga, ¿te vienes o qué? Vale 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 Vale, más cosillas Más cosillas que tenemos que hacer Eh Esto Ya Y el mortero también Entonces esto me lo pongo por aquí Vale Perfecto Y la hoguera Algo también bastante importante A ver Sílex y piola Vale Esto he hecho Aquí me hace falta piol también Vale Vamos a ir poniendo la hoguera aquí Vale A ver Esto aquí Esto Y esto Encender Vale Vamos a cerrar esto Sígueme Que vamos a ir a por metal Y aprovechamos Y si viemos por allí algo Pues matamos Algo Venga hijo Espabila O plan B Vale 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 Venga, vamos, va Vale, un mortero Siete, ¿dónde? Ahí Vamos a poner esto aquí Esto aquí Vale Vale, nos vamos ya Silex y piedra Silex y piedra, silex y piedra Vale Vale Dicen cuando hay que echar un ojillo por si acaso Vale Vamos a plantar los dos aquí Obstruidor Uno aquí Otro aquí Vale, hay que traer madera, eh A ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo Y metal tenía que hacer algo yo para poner, sí, vale Pero vamos que con eso no hacemos nada A ver, el arco Aquí Buena esa Perdemos este trike, sí o sí Vamos a aprovechar, vale, que se pegue contra estos Vale, que se pegue contra los mamuts Iba a hacer algo yo, sí, el arco Vale, alguien ha muerto con el este El arco, ¿dónde está? Aquí, vale Y no tengo flecha ni nada Por lo que veo Las he efectuado todas Vamos a ir a por metal Sí o sí Es que si no voy a andar justo de ello Metal, 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 metal Otro que ha muerto por un Rex Vale Tiramos esto Tiramos esto Vale Vamos a hacernos flechas ya que vamos de camino para allá Vale Rex ya está entretenido con los mamuts Y no me gusta como está yendo la pelea El mamut acabo de pillar Mierda Eso es lo que no quería Joder, que rápido se está recuperando de vida, tío Eso no es normal, ¿eh? Tenido Un saludo Vale, 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 venga, vamos, dale ahí. Mórerte ya, hombre. Estoy perdiendo muchísimo tiempo, lo sé. Realmente he perdido un huevo de tiempo. O sea, no pensé que quedaban solamente 13 minutos. Vale, vale, vale. Vamos a fundir el metal. Ya. A ver, esto aquí. Aquí. Y ahora tenemos un problema con la lluvia acida. ¿Se ha ido ya? Sí Vale Vamos a poner esto aquí en marcha ya Vale, ya se ha ido Ahí A ver, más cosas A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántos parpouders tenemos? Bueno, un poquitín Vamos a hacer más Vale No, aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí Aquí tengo que tener ya algo hecho bien ¿Qué necesitamos? A ver Madera, piedra y metal Vale, vamos a ir a por madera Y piedra ¿Ya? Sí, vale Vamos a picarlas Casi nos demos la madura de chitín ahora Vale Con eso tenemos ya suficiente Y yo no he cogido esquinte madera, ni piedra, ni para atrás ¿No? Vale Vale Con esto ya sí Ahí hay una bolsa, ¿es verdad? Ahora voy a mirar a ver qué hay Siete Venga Vamos a intentar a ver si la puedo poner ahí en medio Venga Vale, aquí hay un punto verde Vale Esto aquí 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 A ver, armadura ¿Qué falta? Piel Puedes poner piel aquí, Lina Quiero ver qué es esta bolsa La del trike igual No sé No sé de qué puede ser esa bolsa Vale Vale, que me falta No Eh Pantalones Vale Armas Cuerpo a cuerpo Madera Vale Esto por aquí Esto por aquí Fuera Fuera Fibra Trae un poco de fibra Reparar Voy a quedar con esto porque yo creo que con eso tenemos para rato ahí Vale Esto aquí Pólvora ¿Dónde estás? Aquí Cógelar Vale Vale Frío, extremo Vamos a poner al trike un poquito más oculto aquí Vale A ver Armas Munición Vale Vamos a hacernos todas las balas que podamos de esto Metal Pillamos esto y nos hemos quedado sin metal Mierda Eso no es bueno Esto no va a ir Aquí Aquí Vale Vamos a ir a pillar metal Quedan siete minutos Siete minutos Sí Quedan siete minutos ¡Vamos! 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 No me va a dar tiempo Vale Tiramos esto Vale, lo que tarda en hacer es esto de metal Y a ver si vamos a hacer al menos el fusil Y la escopeta Esa va a ser la idea Ahora, mientras tanto, vamos a hacernos flechas Y en cantidades ingentes Y un escudo también Tenemos que hacer el escudo Quedan 6 minutos O sea, es que no queda nada ya, eh Se los han masacrado a todos en un momento El problema es que ha tardado mucho en ir a por metal Y toda esta movida Pensando que Pensando que iba a ir más rápido Nanay Nanay Dios, recupera más rápido la estamina, por favor A ver, el metal, y el metal aquí Armas de fuego, me hace falta cuánto metal, vale, y la escopeta 60 No me da, vale, 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 podemos ir a pistola entonces, vamos a hacer flechas La escopeta no da Hacemos flechas Vale Es que está ya aquí tío, en serio, uff, malo A ver La ballesta, y Es que no da ni de coña tío Pillamos la ballesta Y donde está, encima ya No da tiempo, evacuando Tenemos, tenemos Vale, esto aquí Esto aquí Vamos a intentar apurar El máximo posible Vale No veo a nadie por aquí El escudo, es verdad ¿Qué hace falta? Piel y madera Piel de la tortuga, corre A ver si llego Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Esto Vale 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 Y ¿Cuántas flechas podemos hacer? Ah, vale 35 Vale, vale, vale Bueno, tenemos ya un par de flechas Toda vida Sí, me trae Y vamos allá A ver A tomar por saco tú Mira eso ¿Cómo puedes tener un tag y dos rexes, tío? Es que mira eso, tío Tío, tiene Bronto, Stego, Rex Y el tío está subido en el Bronto Sí, viene otro tío con Drake ¿Cómo puedes tener semejante bestialidad de bichos, tío? Un Stego, un Bronto y un Rex A tomar por saco O sea, este tío lo que ha hecho ha sido tamear Básicamente Vamos a pillar a Berries para no desmayarme durante el combate Corre, 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 corre Corre, corre Corre 80 y 3 azules Guay Eh Aquí mismamente ¿Quién ha muerto, el tío este? Está con escopeta este Vale Habría que intentar saber dónde está Pero me da que está subido al bronto La flecha, el arco Le he dado mierda Madre mía, tío Qué heavy Qué pena, tío Qué pena, segundo Bueno, no ha estado mal del todo No ha estado mal del todo Espero que os haya gustado Si les ha dado un buen like Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Hasta luego